En este tipo de animaciones 2D lo que más vamos a manipular va a ser la rotación Y por ejemplo, aquí para mover a nuestro personaje, le vamos a poner su... Vamos a seleccionar aquí la ala, R Voy a seleccionar de una vez la otra ala, R para las dos Prendemos relojes para las dos Que ya estén así Este es nuestro primer paso de la animación de la sala Y luego un tercero que estén más marcaditos Vamos a juntarlos para que el aleteo sea rápido Y vamos a animar las piernas, vamos a ponerlas en una posición de vuelo ¡Vamos! 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 Este es lo principal de una animación Digamos de los ingredientes A, B y C Son los monitos Los modelos Este... El detalle y la paciencia de la animación Como ven Como ven hay que agarrar pedacito por pedacito Moverlo con paciencia Capas que se atraviesan Así que si tenemos estas dos Lo demás No lo da el poder del software ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video Vamos a aterrizar pues Gracias por ver el video Pero teniendo conocimiento de esta técnica Es relativamente sencillo el crear caricaturas Con animación Gracias por ver el video 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 Así que rápidamente Tenemos una sencilla animación Con múltiples movimientos en sus articulaciones De un personaje de photoshop Recordemos que la magia de esto Es radica en que Esto en realidad originalmente es un dibujo Un dibujo en photoshop Por capas Y ahora tenemos un personaje Animado articulado Que puede hacer este Todo tipo de movimientos De querer irnos a detalle Y tener el tiempo O presupuesto necesario De articular cada dedo de la mano Podemos hacerlo Así como animaciones Del rostro Etcétera Todo lo que ustedes puedan Que tengan la paciencia De hacer El poder que nos da el software Es tremendo Y es solo limitado Por nuestra paciencia Y nuestra Y nuestra Una Y nuestra Y nuestra Y nuestra